Todavía está impactado por el premio que recibió el día de ayer. Pero nuevamente un verdadero aplauso para él por haber ocupado la tercera posición en el Festival del Pasillo Ecuatoriano que se realizó por primera vez, ¿no es cierto? Así es, gracias. ¡Y a mí va el Ecuador! Los que no fueron al festival se perdieron un show muy bonito. De verdad que estuvo muy... Aquí hay varios de los amigos, artistas que estuvieron participando como emperador. Otros ya se fueron. Bueno, no perdemos más tiempo. Esto dice así, maestro. Y para mi amigo Jolito Lozada, para Walter. Y para los Cholitos a Milagro. Debe de esa gente a Milagro, a ver. ¡Vaya! Y mi gente de Daule, porque yo soy daureño. Para el Gorrión. Yo siento que te amo y te amo mucho más. No hay distancia ni tiempo, ni santo en ningún templo, que impida que te diga te quiero, te quiero. Que impida que te diga, te quiero, te quiero. Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro. Te amo con sinceridad, más que mi vida te amo, por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie. Que impida que impida que te diga te quiero, te quiero. Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero, te quiero. Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro. Te amo con sinceridad, más que mi vida te amo, por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie. Que impida que impida que impida que impida que te diga te quiero, te quiero, te quiero. Gracias.